La situación de los potenciales refugiados venezolanos hacia los países vecinos es una de las aristas de la situación de los derechos humanos en Venezuela que comienza a preocupar. El tema fue reconocido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, pero también por el gobierno colombiano, que inclusive analiza campos de refugiados turcos para instalar similares en su frontera con Venezuela. Grandi dijo durante su visita a San José, capital de Costa Rica, que hay incremento en el número de refugiados venezolanos y se observa esa situación. Las personas que salen de Venezuela se encuentran en Costa Rica, pero también en México y en Estados Unidos. Las declaraciones de Grandi coincidieron con la difusión de un documento de expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el aumento de la violencia en las acciones oficiales contra las protestas políticas. Venezuela enfrenta una dura crisis política. La nueva polémica es la petición de miembros de la Constituyente para enjuiciar acusados de traición a la patria a los legisladores de la Asamblea Nacional que se les oponen. NOTIMEX DE STROUP